Buenos días, soy Julián Loaiza, trabajo en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, una de las organizaciones que está convocando a esta primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes, Democracias, Derechos Humanos y Ciudadanías, y estamos aquí con Daniel Delgado, joven representante del Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes, Gestores de Paz, que trabajan con Visión Mundial, y Daniel, estamos en esta conversación para Claxo TV y queríamos saber qué haces, qué es el movimiento de niños, niñas, adolescentes, gestores de paz y cómo el movimiento en tu representación viene y participa en nuestra Bienal, en esta Bienal. Bueno, sí, muchísimas gracias primero por la invitación y sin duda yo hago parte del Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz. Gestores de Paz es una experiencia de construcción de paz que viene gestándose desde el año 1996 con el apoyo de World Vision y pues es una iniciativa de inquietudes constantes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por el empoderamiento comunitario, por la participación, por el reconocimiento de los derechos, por la garantía de la participación como ciudadanos en ejercicio del derecho. Entonces, en ese contexto y con base en esas, digamos, premisas, surge esta iniciativa que articula o tiene como más de 8 mil participantes actualmente en el país. Estamos en varias ciudades donde Visión Mundial o World Vision tiene sus procesos de desarrollo comunitario. Entonces, esta experiencia de construcción de paz, esas premisas que yo mencionaba, nos ha llevado pues a involucrarnos en espacios de incidencia, en espacios políticos, con el fin de dar a conocer nuestros derechos a otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el fin de pues de hacer gestión o advocacy ante los, o frente a los entes gubernamentales, en área pues de contribuir a la construcción de una cultura de paz, o lo que en otro término es simplemente garantizar la misma participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Yo creo que en ese escenario, en ese contexto, terminamos hoy aquí en esta primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Sin duda un espacio que si bien es académico, es maravilloso, yo creo que va a contribuir a replantear de pronto algunos paradigmas o algunos imaginarios de lo que estamos hablando o sobre qué estamos hablando de niñez, qué estamos hablando de juventud y cómo estamos entendiendo, no sólo desde el punto de vista académico, sino desde las experiencias de las organizaciones como nosotros, que se nos ha permitido participar en estos espacios y se nos ha permitido llevar la voz de nuestros otros compañeros y compañeras que hacen parte de esta experiencia. Segundo, de las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que trabajan en el tema de infancia, adolescencia y juventud, como una herramienta de desarrollo comunitario. Y tercero, cómo la academia también viene haciendo sus aportes teóricos y a la vez generando nuevos conocimientos en materia de lo que ya decíamos, niñez y juventud, ancladas en los aportes centrales de esta Bienal, que son la ciudadanía, los derechos humanos y la democracia. Buenísimo, Daniel. Me parece que a nivel institucional y de la organización es clara la incidencia que pueden tener y lo que están haciendo acá, pero quería preguntarte a nivel personal, ¿qué significa para ti estar delante de cerca de mil personas, tal vez más de mil personas? Ayer nos acompañaste en un panel con gente que lleva muchos años trabajando el tema y, por supuesto, tu experiencia de trabajo por tu edad no es tan larga como la de estos personajes. Te quería preguntar a nivel personal, ¿qué ha significado estar acá en este escenario? No, pues definitivamente como satisfacción, como digamos, esa euforia, esa alegría, ese entusiasmo de compartir con tantas personas, ya bien lo decías, personas expertas que tienen un recorrido y un trayecto por años de trabajar con niñez, con juventud y de hacer un aporte grandísimo a este tema. Entonces, sentarme al lado de esas personas, yo creo que fue un valor maravilloso. Me sentí muy acogidos por ellos. Desde un momento creo que brindaron esa oportunidad o hicieron que el espacio se presentara como un espacio propicio para yo desenvolverme a la par con ellos. Yo creo que eso fue un elemento fundamental y clave para permitir que particularmente yo pudiera expresarme y como bien le decía ese día en la ponencia, yo creo que en materia de participación y de niñez y de juventud, cualquier aporte que los mismos niños, niñas, adolescentes y jóvenes hagan a la construcción es legítimamente válido porque es que estamos en una sociedad donde también las percepciones y las opiniones o esas subjetividades de las personas tienen un valor trascendental para entender el orden social en el que actualmente vivimos. Entonces, bajo ese orden, yo creo que eso ayudó mucho a dinamizar la presentación, ayudó mucho a sentirme muy a gusto en el lugar, tranquilo, feliz y sobre todo creo que fue un espacio en el cual yo aprendí mucho de ellos y pues deduzco yo que también aprendieron un poco de nuestra experiencia y de nuestra voz. Cuando pensamos esta Bienal, teníamos un objetivo fundamental y es que la Bienal no fuera sobre niñez y sobre juventud, sino que fuera con los niños y con los jóvenes. ¿Crees que ese objetivo se logró? ¿Es realmente con ustedes que estamos conversando o crees que todavía se sigue conversando sobre ustedes? Sin duda es un gran reto. Yo creo que es un gran reto y una, digamos, una tarea que los organizadores de esta gran Bienal intentaron lograr y yo digo que sí relativamente hubo un gran cumplimiento. Sin duda, pues en materia de, como he venido resaltando, de niñez, de juventud y sobre todo en las ciencias sociales, es muy difícil generalizar o digamos colocarle un valor absoluto a las cosas. Entonces, todavía hay muchos retos y hay grandes tareas que no solo la academia, sino todas las organizaciones que están aquí participando de este encuentro y nosotros como jóvenes también debemos seguir luchando pues para que siga siendo, como bien me decías, no hablar sobre niñez y juventud, sino con la niñez y la juventud. Hubo un gran avance, sí, hay que reconocerlo y hay que destacarlo. Hubo un gran avance en que este tema fuese de la mano con los jóvenes, de la mano con los niños y por lo tanto la discusión se da a otro estilo. Sin embargo, pues todavía hay retos, hay grandes, digamos, metas que debemos alcanzar todos y todas. Eso nos incluye a nosotros como jóvenes de hacer, pues, o velar o tratar de, en medio de tantas organizaciones y de tantos adultos, ganarnos o esforzarnos por también tener pues en un espacio de participación dentro de este gran espacio. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.